El subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, entregó en la Cámara de Diputados el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En punto de las 16.50 horas, el documento fue recibido por el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fara, en el Salón de Protocolo del Recinto Legislativo de San Lázaro. Por instrucciones del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago entrega a usted y por su conducto al Honorable Congreso de la Unión de los documentos relativos al quinto informe de gobierno que dan cuenta del estado que guarda la Administración Pública del país. El documento contiene el informe, el resumen ejecutivo y el anexo estadístico. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.